en el lenguaje común nosotros acostumbramos a utilizar palabras a las que asociamos ciertos significados por ejemplo parricida homicida raticida insecticida todas ellas tienen en común el significado de muerte entonces en el lenguaje científico también nosotros utilizamos palabras que cambian el sentido de lo que estamos leyendo o que le dan un sentido especial por ejemplo las unidades del sistema internacional a menudo tienen que expresarse más pequeñas o mucho más grandes entonces es necesario como son unidades estándares establecer valores que nos permitan aumentarlas o disminuirlas dependiendo en el ámbito que estemos y qué es lo que nosotros querramos medir entonces por ejemplo se muestra en la parte inferior la tabla de múltiplos y submúltiplos que normalmente se utilizan con cualquier unidad del sistema internacional si te fijas estos están asociados a valores numéricos no como en el ejemplo que te puse antes que la palabra sida se asociaba a muerte ahora los prefijos que te estoy mostrando se asocian a números por ejemplo si te ubicas en la línea y ves el prefijo deca a la par está el número 10 eso significa que cuando nosotros veamos deca deca segundos nos estamos refiriendo a que estamos hablando de 10 segundos o si nosotros decimos por ejemplo deca litros nos estamos refiriendo a 10 litros deca es una unidad un prefijo que sirve para aumentar la unidad de medida la cual nos estamos refiriendo tenemos inmediatamente de deca el prefijo hecto el número que aparece a la par de hecto es 100 eso significa que se aumenta 100 veces la unidad podemos tener por ejemplo hectosegundos eso significaría 100 segundos si seguimos en la escala y vamos aumentando arriba de esto se encuentra kilo kilo se refiere a mil veces la unidad de medida una palabra que nosotros usamos muy comúnmente en nuestro diario es kilómetros significa que hay mil veces esa unidad de medida que estamos utilizando en este caso la unidad son los metros entonces kilo mil metros son mil metros por lo tanto en un kilómetro hay esa cantidad los que hacen más pequeña la unidad son los múltiplos y los que la hacen más grandes son los múltiplos porque la aumentan la multiplican mientras que los otros lo que hacen es reducirla y puedes ver ahí tenemos el prefijo de si el prefijo centi y cada uno de ellos tiene un valor numérico asociado que es un número mucho menor que 1 y que puede estar expresado tanto en notación decimal como en notación científica ahora vamos a resolver uno de esos ejercicios utilizando estos prefijos tenemos este primer ejemplo convertir 45 gigahertz a hertz entonces lo que tenemos que ver es el prefijo que acompaña a la unidad la unidad de medida en este caso son los hertz esto realmente no es tan relevante lo que sí es identificar en este caso giga si vemos en la tabla de múltiplos y submúltiplos giga es un múltiplo porque aumenta la unidad 1 por 10 a la 9 veces o sea la hace muy muy grande entonces si en lugar de escribir giga yo escribo el valor numérico que corresponde a giga entonces yo tendré la confesión ya no voy a escribir la g sino que voy a escribir el valor numérico de g de tal manera que me va a quedar 1 por 10 a la 9 con la misma unidad de medida que son los hertz tendría que resolver esa operación que es sencilla entonces tengo 45 por 10 a la 9 hertz a cuántos hertz se equivale 45 gigahertz bueno pues 45 por 10 a la 9 hertz y eso sería un ejemplo de cómo utilizar un múltiplo y cómo convertirlo a la unidad de medida base que en este caso son los hertz ahora vamos a hacer otros utilizando un submúltiplo tenemos que convertir 71 micrómetros a metros al igual que lo hicimos en el ejercicio anterior entonces tenemos que relacionar el valor numérico que está asociado a esta variable a las micras si revisas y si ves en la pantalla en la tabla de múltiplos y de sub múltiplos el valor de micro corresponde a 1 por 10 a la menos 6 en lugar de escribir la nueva expresión y poner la variable en mío que representa micro voy a utilizar el valor numérico asociado a esa variable que es 1 por 10 a la 6 negativo y entonces así sólo me queda la unidad de medida que en este caso son los metros hago esta operación que es muy fácil y entonces lo que me queda es 71 por 10 a la menos 6 metros cuántos metros hay en 71 micrómetros bueno 71 por 10 a la menos 6 el exponente negativo nos indica que es una cantidad muy pequeña como es de esperar para un submúltiplo los submúltiplos siempre van a ser valores mucho más pequeños en relación a la unidad de medida original y espero que este vídeo haya sido de tu utilidad y que te sirva para resolver los ejercicios que están planteados en la plataforma nos vemos a la próxima